El mandato que dice la Biblia y predica el Evangelio a toda la criatura y todo aquel que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado Pero Dios no quiere la condenación de nadie, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento Mi nombre es el Evangelista Juan Carlos, sea un simple siervo delante de la presencia de Dios Para que después no tengan excusa cuando estés delante del trono de Dios que a mí nadie me predicó el Evangelio Por eso estamos predicando el Evangelio y vamos a seguir predicando el Evangelio en este lugar Vamos a predicar el Evangelio aquí en este lugar, en los borreitos, por las cuatro esquinas a tiempo y afuera del cielo para que nadie tenga excusa Amén, el sol casado Tengo que desamarrar Porque ayer el diablo me tenía estado, pero el diablo me desató Amén Vamos a estar leyendo las palabras de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24 Alabado ser que ve Yo quiero que cada persona que esté sentado ahí en este asiento, que me esté escuchando y me está viendo Me ponga atención en esta tarde al mensaje que vamos a tener esta tarde Quiero que también la gente que está ahí y crea en otro dios que me escuche muy bien en esta tarde Porque vengo a predicarle, no es Dios de María, sino vengo a predicarle a Dios que tiene el poder Amén El Dios que está vivo, estaba muerto y Él resucitó y vive por los siglos de los siglos Aleluya Alabado ser que vive Cuidado usted por empezar, me diga me metí en un metrallazo Al papá En el libro de Mateo, capítulo 24 Amén Alabado ser que vive Veis o siete Dice si la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice Porque se levantará nación contra nación y reno contra reno Y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares Amén Y todo esto será a principio de dolor Gloria a Jesús Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos gloria y te damos honra y te damos exaltación Padre, te damos gracias en esta tarde porque siento tu presencia Señor, humillamos delante de tu presencia, Dios mío, Señor Yo me uno a cada sierva que está ahí sentada Me uno a cada hermano, me uno a cada hermano, me uno a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde Dios mío, Padre amado Padre, que glorifiquete en esta tarde Padre, y entre los corazones, Dios mío, Señor Pereta, pero tú es todo de su hueso Para que una palabra de esta no se quede de vacío Sino que haga un gran efecto en su corazón, Dios mío Padre, quebrante su corazón de hierro Y de bronce, Dios mío, Señor Y mueve su corazón de carne, Señor Jesús Y que ella entienda Que ese camino que ella tiene, cuyo fin Es camino de muerte Sobre el tema El tiempo está cerca Gloria a Dios Amén Amén Ese es el tema que le vamos a poner, el tiempo está cerca Dime, Jesús Si no, que usted me escuche, amigo Que me esté escuchando ahí, está ahí sentado Que para ustedes es que venimos en esta tarde a predicar el Evangelio Amén Gloria a Jesús Antes de la fundación del mundo La generación se ha corrompido La vamos a ser queridos Gloria a Dios ¿Y por qué se ha corrompido la generación? Desde que Dios creó Oye, todos los habitantes que ven en la tierra Lo creó porque hay un enemigo Y ese enemigo representa el diablo Amén Dios no hizo a Satanás Satanás se creó Se hizo ahí mismo Porque Dios hizo un ángel Pero por cuanto desobedeció al mandato de Dios Y desobedeció al, oye A la ley de Dios No aquí en la tierra Si no hay en el reino de los cielos Se levantó y engañó la tercera puerta de los ángeles Y fueron seducidos Y fueron engañados Y por cuanto Dios las robó A la tierra Y ahí en la tierra Dios creó una persona llamada Dan y a Eva Y la creó Una persona perfecta Al que no iba a haber muerte Pero tampoco chanto ni dolor La creó y lo puso en un paraíso Pero ahí estaba Satanás Alabamos ser que vive Y la Biblia dice que lo engañó Y lo arrastró A que le mintieran Al Dios Todopoderoso Alabamos ser que vive La Biblia dice que Dan y a Eva Oye Fueron arrastrados Fueron engañados Y cuando ellos pecaron Inmediatamente Vino la muerte La muerte Entró No porque Dios creó la muerte La muerte entró inmediatamente Porque el hombre Le había dado la espalda A Dios Por eso es que Dios está avisando A la generación A cada habitante Que habitan aquí en el barrio Que se muevan a Dios Y se arrepientan Porque estamos en los últimos tiempos Alabamos ser que vive Amén Gloria a Dios Y siguieron multiplicándose Y siguieron grabamos ser que vive Haciendo lo malo delante De la presencia de Dios Por cuanto la vida dice En el libro de Génesis Capítulo 7 De la escena delante Que Dios se arrepintió De haber creado el hombre Y le dolió en su corazón Gloria a Jesús Y por cuantas personas Que dicen que Dios come corazón Hay corazón De personas que Dios No puede comer Solo porque se agita Aleluya Hay corazón de personas Que tienen engaño Hay corazón de personas De la gloria a Dios Que lo que vive Era contigo es mal Hay gente Que lo que vive Haciendo la brujería En vez de estar En el libro de Dios Buscando la presencia de Dios Y como usted me dice a mí Que usted tiene a Dios Si está visitando A los muñecos Si está visitando A los muñecos Si está visitando A los muñecos Tú no tienes a Dios Que yo le sigo Dime Cristo Aleluya Aleluya Santo Aleluya Le más amas Se va a la batalla Ay santo Le más amas Se va a la batalla Esta tarde Quiero hablar contigo Amas Se va Alabado ser que vive Y la Biblia dice Que a Dios le dolió Haber creado el hombre Sobre la fuerza de la tierra Y por cuanto le dolió En su corazón Alabado ser que vive Entonces si le dolió En su corazón Significa que Dios Tiene un corazón que sufre Significa Que cuando tú vas Por un camino Que dolió El aclamo de Dios Alabado ser que vive A Dios le duele En su corazón Alabado ser que vive El tiempo está cerca El tiempo está cerca Hoy habitante de la tierra Todos los hermanos El tiempo está cerca La Biblia dice Que Dios levantó un hombre El llamado Noel Aleluya Gloria al Señor Poderoso eres mi Dios Dios le bendiga Chete pa' acá Papi Apaguemos todos Y ven Aleluya El propósito de Dios Se va a cumplir en ti Dan la vuelta pa' acá Ven Santo es el rey Aleluya Poblar todas las personas Que habitan Sobre la falta de la tierra Todos los que tengan Aliento de vida Morirán La Biblia dice Que Noel era un hombre Y a Noel le llamaban locos Gloria A nosotros los cristianos Nos llamaban locos Alabado ser que vive Pero estos locos Un día Usted va a estar ahí Buscándolos Estos locos Un día Van a sonar la trompeta Y estos locos Van a volar para el cielo Y usted va a decir A donde están los locos A donde están los orgullosos A donde están los predicanos Alabado ser que vive Pero va a ser demasiado tiempo Va a ser demasiado tarde Porque ya La iglesia No va a estar en esta tierra Alabado ser que vive Gloria al Señor Aleluya Dios es el rey Vive Jesús Noel Noel construye el arca Dios le dio los plamos a Noel Noel construye un arca Pero lo más inteligente Fueron los animales Que los seres humanos Los animales Vinieron al arca Pero los animales No querían creer La Biblia dice Alabado ser nombre de Dios Que la humanidad Le dio la espalda a Dios Y por cuanto Nos quiso entregar el arca Porque Noel decía Dentro de 40 días Vendrá un diluvio Somos los fans de la tierra Y todo el que estén Caliendo de vida Morirá Alabado ser que vive La gente no quería Obedecer a Noel Gloria a Dios Pero hasta yo Hasta yo en ese entonces Cuando Dios mandó a Noel A construir un arca Escúchame usted amigo Que me esté escuchando Que tiene bien los ojazos Gloria Que la mano es para ver Y la boca la mano Para comer a Dios Su boca fue Hecha para adorar El que vive por los siglos de los siglos Un aplauso a Dios Alabado ser que vive No para estar hablando mentiras No para estar hablando cosas Que no es el hermano de Dios Sino para adorar El que vive por los siglos de los siglos Bendito sea el nombre de Dios Gloria a Dios Cuando Dios dijo No hay esto Fue demasiado terrible Porque le dijo Que construyeron un arca Un desierto Ay Pero también en ese desierto No había río Pero tampoco llovía ni arriba Porque todavía la lluvia No había caído a la tierra Subía un papel De la tierra Y mojaba los frutos Por eso que la gente No conocía la lluvia Y le decían que Noel Estaba loco Aleluya Hay mucha gente que Jesús Hay mucha gente que dice Que Jesús es del madero Hay mucha gente que dice Que Jesús está en una cruz Ay, 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 ay Que equivocados están esta gente La vida dice Que Él resucitó Está incendida Él no es todo un madero Él no está en una cruz Alabado ser que vive Él está en el veneno de los cielos Y quiere darte vida En esta tarde Alabado ser que vive Él no está en una cruz Aleluya Sobre el tema El tiempo está cerca Noel dice a mí Que condenó el mundo Cuando la gente Vio los goterones Cuando la gente Vio que estaba lloviendo Cuando la gente Vio que empezó A abrir relámpago A abrir trueno Empezaron a tocarle La puerta a Noel Noel se veía Y su inteligencia Quería abrir la puerta Por alguien Que ha cerrado la puerta La puerta del arco Está abierta La puerta del arco Está abierta amigo Que se llama La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo Todo el mundo está predicando Hay tiempo para ti amiga Hay tiempo tú Que estás atado en la brujería Hay tiempo tú Que estás atado en la prostitución Hay tiempo tú Que estás atado en la mentira En el joven En el caño Hay tiempo Dios te perdona Amén Gloria a Dios Aleluya Dime Jesús Aleluya Y no puede esperar Quiere que no Cuando yo me muera Porque eso es que mucho Ya me estuvo entre la mente Cuando yo me muera Me van a prender velas Me van a prender velones Me van a sacar de ahí Porque estoy de limpio O de purgatorio La vida no habla de limpio La vida no habla de purgatorio Porque yo no es perro La Biblia habla Que un cielo de infierno La mano es el que vive El que se murió Cuando está Sus dedos se arrepienten Vida Se puede Se puede Vuelto Lo puede Prender Lo puede Hacer Todo lo que le hagan Y usted se fue En tiniebla Gloria a Dios Aleluya Vamos a prender Vivo El que estuvo vivo El que estuvo muerto El que estuvo muerto Y hoy vive Por los siglos De los siglos Gloria a Dios Amén Gloria a Jesús Dios condenó el mundo Se fue la puerta Y se acabó El mundo En aquel entonces Wow Pero será Y era una malgría Y era una malgría Se levantó Se levantó Se levantó otro mundo Se levantó otro mundo Escucha aquí amigo Que yo sé que me están Escuchando Este mensaje no se ve Todos los días Ni se ve en YouTube Tampoco Porque muchos americanos Usted sabe que Me callo aquí Lo que le estoy hablando Se levantó otro mundo Aquí también Dice la vida Que había una ciudad Llamada La ciudad de Gomorra Y de Sodoma Sodoma y Gomorra Y esta ciudad Estaba como Habitante de esta tierra Alabado ser que vive La vida dice Que Dios levantó Un hombre llamado Locke Y yo vivía En la ciudad de Sodoma Oye En la ciudad de Sodoma Estaban hombre con hombre Y mujeres con mujeres En ese entonces Estaban hombre con hombre Y mujeres con mujeres En ese entonces Porque no quieren Que prediquen contra de esto Porque dicen Que el niño Maseca una vena Y así crece Vena Aquí no hay avena no Que crece Con el cielo Llamada 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 Y todo lo que ahora Que estos viejos De la tierra Están usando Los presidentes Para ir a probar Que el hombre Se puede casar Con un hombre Para todo el pico Usted se imagina Dando un besito A un hombre El mando Apoya el pico Así Usted se imagina Dando un besito A una mujer Si Dios Lo había creado Así Había creado Adán De la dos bandas Y pasaba Adán fue un hombre Y ella no fue una mujer Gloria a Dios ¿Cómo que dicen Que en otro tiempo Se puede casar Hombre con hombre Y mujeres con mujeres Los juicios de Dios Están sobre la tierra Alabado sea el que vive Y la gente No quiere comprender Que Dios viene A la tierra Aleluya Gloria a Dios A que trayeron Un embajador De los Estados Unidos De la dos bandas Y que nadie Quiere que aprenda De eso Eso tiene que arrepentirse Porque si no Se arrepiente El diablo Se lo va a llevar Gloria a Dios Porque a mí No me vengan de esto Ya está Cogiendo por los Por los colegios Por la escuela Y Santiago Tan de lecharlas Que el hombre Se puede casar Con el hombre En la integración Del mismo diablo Un fin Este acercamiento Viene a la tierra Alabado sea el que vive Pero si nosotros Cojamos por las Ollas Por las escuelas Pregando tratados Entonces La comunidad Y el barro Y la nación Entonces dice Nosotros no queremos Que esos cristianos Nos estén regando Trataditos Alabado sea el medio De nuestros hijos Hijo del diablo Ni viene todo el camino Ni quiere que nos venga También Que nos venga Y que nos venga Arrepiente De gloria a Dios Que solamente En Cristo A esa nación Aleluya Gloria a Dios Poderoso Wow Vino suerte Yo vine con el mensaje Que Dios me dio Santo Aleluya No le doy compromiso Con hombres Ni pasando El español tibio Ni pañete Tapando el pecado Gloria a Jesús Y Dios Le está dando chance A esta gente De los mojitos Escúchame bien Gente que nacieron En el evangelio También Gente que creía En Dios Y ahora Láganos en España A Dios Y piensan Que están bien En ese mundo Piensan Que ese mundo Que están viviendo Le van a dar la salvación Porque demasiado Estás equivocada Porque una casa No te van a dar la salvación Una dispeta No te van a dar la salvación Un carro No te van a dar la salvación Una mujer No te van a dar la salvación Una botella de flot No te van a dar la salvación Un tabaco marihuana No te van a dar la salvación La brujería No te van a dar la salvación Si no el diablo Te lleva En Cristo Santo Vivo Oh gloria a Dios Es lo único Que da la salvación Se llama El Rey de Reyes Se lleva el Señor Que en un aplauso Están ahí Gloria a Dios Solamente el Cristo Puede romper toda la generación Solamente el Cristo Puede romper toda la generación Solamente el Cristo Puede romper toda la malicia La maloción que vive Por los siglos de los siglos Aleluya Gloria ¿Uno quiere que le prediquen Sobre esto? Porque Si nosotros no le predicamos ¿Quién le va a predicar? Gloria a Jesús Pablo dice Si no hay nadie Que le predique ¿Cómo van? A escuchar Si no hay nadie Que le hable la verdad ¿Cómo ellos van a entender? A la mano sea el que vive Gloria a Jesús Tenemos que levantar A los hombres de guerra En estos tiempos Para decir la verdad 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 Tiene que levantarse Mujeres Para decir al diablo Detente de mi barrio Tiene que levantarse A los hombres de guerra Para decirle al enemigo Oye mi padre No pertenece No es el enemigo Mi padre Le pertenece a Cristo Oye mi hermano Le pertenece a Cristo Oye mi madre Le pertenece a Cristo Tiene que levantarse Una generación De guerra Para que le diga Al pueblo de Luz Perón Que tiene que soltar La idolatría Que tiene que soltar Esos tantos dioses Y que se vuelvan a Dios Aleluya Gloria a Jesús La vida dice Que su homenomorra Fueron destruir También el fuego Y como es Que en transcurso De la creación Dios viene borrando Naciones Viene borrando Pueblos Viene borrando mundo Aleluya Si eso fue En ese entonces La vida dice Que también Jesús Profetizó Y habló La vida dice Que Jesús Los discípulos Le preguntaron Y cuando le preguntaron Le dijeron Que señal Habrá de tu venida O del fin del siglo Que señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo Cómo vamos a reconocer Nosotros que tú vienes Cómo nosotros Vamos a entender Que Cristo viene a la tierra Y quizás tú te preguntes Esto mismo Yo no sé la venida Porque Jesús dijo Que hay que estar preparado Y Él viene Como el ladrón En la noche Pero Jesús dijo Cuando ustedes vean Nación contra nación Y reino contra reino Cuando ustedes vean Hambre Peste Terremoto En diferentes lugares Esto es A principios de dolor Gloria a Dios En los Estados Unidos Se ha levantado Y no simplemente En los Estados Unidos Se ha levantado Mundialmente Y ya Para diferentes partes Del mundo Se está Y ya está Ya está Hecha Argos Que va a ser Bien adelantándose Y hacer La plataforma De un hombre Que le llaman El anticristo El cual Se hace Ser Dios Y se dice Ser Dios Y se está Ya está hecho Hay un microchip Como un granito de arroz Que le llaman Every chick Y esto significa Que ahí usted va a tener Todo su dato Va a tener su cedra Va a tener No va a tener dinero En el bolsillo Si no ya se está Plantando En los Estados Unidos Y en diferentes partes Del mundo Ya se está plantando Alabado el ser Que vive Y en ese Microchip Como un granito de arroz Usted va a tener Todo su dato El que no se deje Poner Esa marca O ese Ese sello No podrá Comprar No podrá Vender No podrá Hacer negocio Porque todo lo suyo Va a estar En ese Merchip Aleluya Pero la Biblia Abre en Apocalipsis Que no podemos Dejarnos poner Ese sello ¿Por qué no lo ponen En la mano izquierda? ¿Por qué no lo ponen En la oreja? ¿Por qué lo ponen En la frente Y en la mano derecha? Porque la Biblia Tiene que cumplir Se pierde la letra Alabado el ser que vive Y si está Haciendo una plataforma Mundialmente Ya en Siria Están persiguiendo A los cristianos Y los están matando Nosotros ya mataron A 200 jóvenes Porque los jóvenes No se querían unir A un grupo Tres baristas Llamado Loisi Y por cuántos Ellos no se querían unir Delante de las cámaras Agarraron a los 200 jóvenes Y los muestrallaron Y los mataron En la India Hay como 200 iglesias Que no sé si la han quemado Pero la querían quemar Pero yo por qué digo ¿Por qué se levantan Contra el Evangelio? ¿Por qué se levantan Contra el Evangelio? ¿Por qué se levantan Contra la iglesia cristiana? ¿Por qué no se levantan Contra los cimentistas? ¿Por qué no se levantan Contra los católicos? ¿Por qué no se levantan Contra los bombones? Porque la Biblia dice Que el Evangelio No es religión El Evangelio Es poder de Dios Alabados Por eso no parecillas Porque tenemos la verdad Por eso no parecillas Porque en el Evangelio Está la verdad Amigo No importa la depresión Que tú tengas Si tú hubieras escrito Cristo te liberta No importa el problema Que tú tengas Yo conozco un Cristo especialista Que cuando yo estaba Tando la droga De ahí me sacó Dios Aleluya Conozco un Cristo especialista Que cuando me hice Un parte conmigo Me viene el diablo Y ahí Cristo rompió la cadena Gloria a Jesús Pero hicieron un parte conmigo Cuando yo no tenía Cristo Porque al cristiano No le cae brujería Pueden tirar gallinas Matadas Pueden hacer lo que sea Pueden acompañarse Con rompes de agua Pueden tirarle al diablo O demonio Los cristianos Tienen el poder de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo eres mi Señor Aleluya Gloria a Jesús Gracias a la que Dios Revolte y te lleva Aleluya Gloria a Jesús Y anda por ahí Hay alguien que te arregle El problema en un perón Allá va y lo mata Una gallina en el casco Hay alguien que te arregla Alguien allá Acerca de Artí Allá va y lo bañan Con rompes de agua Y con otras cosas Con Florida Lo bañan también Con perfume Eso es lo que mamá Usaba allá arriba Y yo me daba ese baño Lo maté y lo viene Para conseguir tu feria Escúchame esa encía Que mi vieja conseguía Ahora que yo tengo La gracia de Dios Le doy un aplauso a Dios Ahora que yo tengo La presencia de Dios Ahora es Aleluya Gloria a Jesús En una ocasión Estoy terminando Va un brujo de Artí Y yo vivo en Santo Domingo Por el lado de Lucerna Por ahí Y cuando vivo en Santo Domingo Yo vivo en la casa De ese hombre De un hombre Que visitaba a ese Yo vivía en una habitación Y el brujo va Y está consultando A todo el mundo Y cuando él se va acercando A mí ¿Tú sabes lo que me dijo el brujo? Yo no sé Por qué Dios Me sacó de aquí Me metió aquí Significa que aquí hay gente Que viene a buscar a Dios Están yendo los mal Para consultar por ahí Los vienes también Y yo comiendo Ajo con pollo Y tú comiendo vacío Que mentira Del diablo Porque ellos no son ricos A la mano Ser que vive Lipa Samahaya Porque ellos no son millonarios Y cuando el brujo viene Se me acerca a mí Y cuando se me acerca a mí Me dice Mira Ya a mí me faltaba Como un año Para arrepentirme Cuando se me acerca A mí me dice Mira No te me acerques Me dice el brujo Porque tú tienes Una luz demasiado fuerte Tú tienes un muerto Que te persigue Y yo tengo que ir a ti Para que esa luz se vaya Y después el Espíritu Santo Me dijo Mira La luz que estaba viendo Era tú Era yo que estaba viendo de ti Era tú Que ella me tenía Por los tuestos De los huesos marcados Gloria a Jesús Significa baby Que tú eres de salvación Amén Gloria a Dios Significa que tú eres de salvación Gloria a Jesús Significa que tú vas a predicar el evangelio No es una que dice Que lo vas a predicar Aleluya Significa que eres de salvación Amigo Escapate que el diablo Te lleve al infierno Amigo Escapate la mentira Del diablo Del engaño Del diablo Mentira El único que da la vida Se llama Cristo El único que me dice Se llama Cristo El único que sana Se llama Cristo Nadie más Aleluya ¿Y saben qué? El hombre se fue Y estaba en Haití Predicando hace dos Tres años Y cuando estaba en Haití Predicando Pues me libertejo A la mente De una campaña Que tenía allá Viene un brujo Y se me acerca Y se me acerca Y me dice Y no que tengo nada Contra los brujos Que lo sepan Porque yo lo amo En el amor de Cristo Pero no amo Eso que yo tan nacido Aleluya Yo lo amo No amo el amor de Cristo Porque no amo Esa malicia Que están haciendo Santo Jesús Alabado Soy el que vive Bendito Soy el que vive Bendito Soy el que vive Y aquí Y aquí La persona dice Que se muere Allá Y aquí Están muertos Maki Y vuestros Chivos Yo Ay Jejeje Luis Matamaja Gloria Dios Pero me dijo Una palabra Escucha amigos Que usted me está Entendiendo Escuche Me dijo Una palabra Ellos se mueren Allá Aquí Están muertos Maki Y vuestros Chivos Porque han hecho Un pacto Con ellos Y lo han vendido Pero me dijo Una palabra Pero con ustedes Los cristianos Madre Y se mete Jamás No jamás El Dios Que usted recibe Más fuerte Que yo le Que yo le Le sirvo Más amado Suerte Viva Gloria A Dios Entonces vino La respuesta La pregunta Del año Mía Hacia el grupo Vive Dios Yo le dije Ajá Si el Dios Que nosotros Decimos Más fuerte Que ustedes reciben Entonces ¿Por qué tú No dejas La brujería Y te viene A Cristo Gloria A Jesús Están apetativas Miren los amigos Miren 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 Están escuchando Están escuchando La respuesta ¿Cuál es la respuesta? Yo le dije ¿Por qué entonces? Si tú sabes Que el Dios Que tú recibes No es más poderoso Que el mío ¿Por qué tú recibes A ese Dios? Escúchalo Miren Miren Están desesperados Ya Va para allá Aguante Entonces Me dijo Esta palabra Porque si yo No busco a Dios De todo el corazón Es que yo le sigo Me quita la vida Santo Amase Malamacalla Pero me dijo Mire varón Yo quiero que usted Ore por mí Porque yo sé Que yo voy a predicar En el evangelio Le pongo el aplauso Dios Amado Soy que vive No te Amas 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 ahora yo me pregunto que van a hacer los cristianos que están en Nueva York se van a dejar con el chico o van a estar buscando mamones que van a hacer mi hermano escucha aquí la Biblia dice hambre de la gracia a Dios que usted se está comiendo un guino vacío señor en el día de la gracia a Dios porque usted se está comiendo un pollo diario porque hay mucha gente que dice le dan huevo y huevo y se pone a decir pues yo estoy cansado de estar no comer huevo se mete un proceso de comer arroz pues yo estoy cansado de comer arroz con carne arroz con carne porque los seres humanos son un confort y le agradezco a Dios por lo que usted se come porque en África los niños se están muriendo en África no hay comida en varios aquí en este país también en varón, míreme para acá tú sabes que Cristo te ama tú sabes que Él te ama tú sabes que Él te ama tú tienes hoy de hoy tú te has marcado por Dios tú te has marcado por Dios no hay diablo que te toque porque la genética del escrito está en vivo tú quieres que venía Cristo que no sea camino que no sea camino hay decisiones que tú tienes que tomar me dice Dios ahora hay decisiones tómalas toma las decisiones porque si te quedas con esos pensamientos y esas decisiones que tienes el enemigo quiere arrancar tu vida el enemigo quiere oh gloria a Dios no simplemente matarte sino que tú fracasas pero Dios te dice tú tienes la decisión tú tienes la decisión oye oye que el hombre se ve demasiado fuerte y algo te está agobiendo y Dios te dice tú tienes la decisión toma la decisión aleluya vive Jesús sabe lo que pasa gloria a Dios aleluya tú tienes la decisión bendito el nombre tú la tienes la decisión no te lleves de esos pensamientos aleluya te sigo a ti y toma una decisión tienes que tomar esa decisión gloria a Dios te veo como con un pensamiento que tú decides que decido me quedo me quedo no me quedo esto que vos te tienes que tomar la decisión toma la decisión toma la decisión porque si no toma la decisión va a tener problema varón si no toma la decisión el problema que el diablo te está ganando un cabalachi alabado sea el que vive pero yo sé que Dios tiene algo grande contigo varón alabado sea el que vive oiga yo sé que está sufriendo oiga yo sé que lo de Dios que está ganando por sus hijos pero sus hijos le pertenecen a Dios limpa sabajaya leo sano wow Dios mío bendito sea el nombre de Dios Dios tiene la decisión varón y en los Estados Unidos en los Estados Unidos y en varios países del mundo el hambre está fuerte señor lo médico científicamente se dice que hay 39 enfermedades como los 39 lastigazos de Jesús científicamente hay 39 enfermedades pero los médicos están turbados los médicos están turbados porque sale una enfermedad y mañana sale otra miren Chiquicuña le hizo hasta el mundo usted veía a la gente miren como doctorente cayéndose una enfermedad no son enfermedades de los últimos tiempos el Chiquicuña que no sufrió de un pie sufría de una oreja ay Dios mío el que no sufrió de una oreja sufría de las columnas eso fue terrible mi hermano pero ahora vino la cinta también hoy enfermedad y ahora viene otra que el Señor reprenda al diablo y ligado con la cinta viene otra enfermedad más fuerte mi hermano viene una enfermedad más fuerte que la cinta pero la Biblia dice que Jesús dijo a la mano se lo dio en Isaías capítulo 53 verso 4 y adelante que por su llaga nosotros fuimos curados alabamos el nombre de Dios en la cruz cristo se llevó las enfermedades en la cruz cristo venció el diablo venció a los demonios en la cruz cristo venció a los potestades en la cruz le dieron todo por él el cielo y la tierra y debajo de la tierra entonces hay personas que le están sirviendo a un dios muerto le están sirviendo enemigos pero que el enemigo está vencido ellos se están revelando que el que lo hizo a ellos se revelan porque le están del aire gratis amigo una pregunta voy para allá déjame salir aquí porque me gusta estar siempre cerca de la sal no llega si en este momento una pregunta para usted si en este momento lo que pasa yo no soy como a veces me parezco ahí tengo figura en el tiempo de anda criticando tengo figura maricaba mucho si en este momento si en este momento Dios nos quita el aire en cinco minutos usted piensa que se salva es una pregunta cargamos dos muertos como pollo la madre es el que vive y como que hay que la respiración a usted usted no lo busca la madre es el que vive como que está preparando la vida usted no busca a ese el calor de la vida quizás la persona se muere pero puede hacerle un pie y puede hacerle un brazo pero que le des vida nadie puede dar vida ni soplo de vida amén estoy terminando con esto amén terremoto que pasó en el pie una semana antes que terremoto fuera en el pie estaban adorando a los Buda estaban adorando la estatua y doce días después se metió un terremoto en el pie que dicen los científicos o sea la gente en la radio en la televisión que murió como 300 mil personas en el pie murió más de un millón de personas y en el día hasta ahora hay gente enterrado debajo de los escombros y debajo de la tierra porque quien se puede levantar contra Dios y que vaya en pie quien se levanta contra Dios y se le cambia y se vol nadie porque si usted tiene una piedra para arriba si usted tiene una piedra para arriba la piedra le va de la cabeza y Jesús dijo la piedra principal la que los constructores rechazaron hoy la venimos para hacer la piedra oye principal y la piedra angular y el que esta piedra le cae encima lo vuelve polvo hermano que me dejamos que yo me acerco esto mira tú vendedor recuérdate que Cristo te ama recuérdate que Él te ama tú sabes de cuántas cosas Dios te ha liberado de ti tú sabes que la posición aunque tú has conseguido no simplemente para tener esa guaguita vendiendo plata ni vendiendo cosas porque todo lo ha votado y no ha tenido nada y es una decisión entre tú y Dios por cuándo va a seguir vendiendo plata hasta que tú no te reconciles con Dios por cuándo porque la bendición tuya oye no depende de que tú estás anunciando una guaguita tú sabes que el que te está hablando te conoce antes de la fundación del mundo tú sabes que el que te está hablando te conoce antes de que tu madre tuviera tu vientre tú sabes porque el que te conoce oye desde que tú estás en el espirón él te conoce alabado sea el que vive tú sabes quizás no me está viendo a mí porque el que te está hablando se llama el rey de reyes señores y señores ha votado todos los cuartos y lo va a seguir votando y tú sabes hasta la muerte te ha librado Dios vive Jesús aleluya muchas veces te ha llamado muchas veces te ha dado tratado muchas veces pero no has tomado la decisión toma la decisión y verás que tú y tu casa van a cambiar toma la decisión y verás que tu familia va a cambiar toma la decisión y verás que Dios te va a dar más de lo que el mundo te da amén decide de ti te va a ir con esas palabras sembra en tu corazón oye un día vas a eliminar esas palabras en tu corazón estoy terminando entonces tienes que ir a dar clase entonces entonces podemos ver queridos hermanos que los estados sonidos en diferentes lugares hambre terremoto en los países afueras es a cada segundo un terremoto a cada segundo se destruye la ciudad a cada segundo se destruye esto tsunami en Japón hace el edificio que el edificio se para y cuando viene un terremoto Dios se destruye y así mira y vuelve a ese lugar pero un día estaban oye sabes Dios no estaban esperando esto el maíz se echó para atrás eso hace como un año el maíz se echó para atrás cuando el maíz se echó para atrás entonces vinieron a horas como en el alto de una palma o más y arropó la ciudad entera tú quizás estás vivo ahora pero no sabes en cinco minutos qué va a pasar en tu vida tú no sabes qué va a pasar mañana las personas que tienen planes para mañana pero los planes solamente Dios lo hace realidad una persona con planes sin Dios no va a hacer nada posible de qué me sigue a mí tener todos los millones de segundos mientras que mi alma se pierda de qué me sigue a mí yo tener oye andar hablando mire yo bailaba en un tubo antes de la capital ustedes saben lo que es esto mi hermano bailaba en un tubo y todo eso la mano soy la mano de Dios y andaba en las calles por todos los lugares pero Dios me tenía marcado la mano me decía sigue bailando sigue bailando desde ahí te saco la mano se te vive entonces no importa que tú estás jugando el número no importa que tú estás viviendo no importa que tú estás bailando no importa que tú estás en el pecado venga grito y él te perdona dar un aplauso a Cristo nos va a decir que tú díme Cristo aleluya yo quiero decir que solamente en Cristo hay salvación y aquí lo dejo porque se me lleva el pecado mañana porque tengo la Biblia en la mente que yo soy la gloria aleluya mira amigo ahí donde tú estás ahora tú quieres comprobar el grito tú que te sientes condolencia ven aquí ven o quieres aceptar el grito en tu corazón dale pa' acá ven aceptar el grito no aquel que anda con las pistolas enganchadas con un cuchillo que sin ser usted ve gente que sin ser alcalde anda con un cuchillo que yo no sé qué no son alcalde no son nada la mano es el que vive gente con pistolas y piensa que son sin ser nada y piensa que las pistolas que le van a la salvación miren hay muchas personas que van y se dan sus reguardos ay papá y se dan los reguardos se los meten no sé cómo se los van a trabar porque dicen que el reguardo los va a salvar cuántas personas con reguardo la visto yo y cuando le llega a la hora de la muerte no es reguardo la mano se hay que meter un aplauso a Dios cuando le llega la hora del cielo no es reguardo cuando le llega cuando le llega esa hora no hay reguardo cuando tú te reguardas cuando tú aceptas Cristo en tu corazón cuando tú le dices al Señor yo te acepto mi corazón ahí tú te reguardo gloria a Jesús santo amigo si fuera por mí yo no predico el evangelio yo te viera en mi casa sentado comiendo arroz viendo televisión y yo dijera que se pierda pero yo tengo un compromiso de predicar el evangelio amiga quizá la vida te ha dado dura pero vengo a decirte en esta hora que no importa el problema que tú tengas venga Cristo que Él tiene la solución de tu problema vengo a decirte en esta hora que el cáncer que quizá tú pensabas que te iba a matar vengo a decirte que hay uno que se llevó las enfermedades de la cruz de Calvario si hay el azúcar que te quiere matar mujer vengo a decirte que hay uno que sana el azúcar si hay los riñones de los pulmones vengo a decirte que hay alguien que es especialista sanando y Cristo no remienda sino cuando Él mete su mano saca la enfermedad de ahí si tú estabas buscando la bendición por otro lado vengo a decirte que Él estaba extraviada y estaba extraviado porque la bendición solamente está en Cristo la salvación solamente está en Cristo oiga mi tante de los bojitos que me está escuchando salga de su casa si usted quiere aceptar a Cristo ustedes de los que están sentados de ese lado también vengan a acepten a Cristo le hago la invitación para decirle que Cristo se lleva a su problema si hay alguien entendido me dice me dice mi 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 ya que la gente del pueblo de Dios a los que él vino no lo recibieron más a los que no era la salvación a ese Dios protestar de ser llamado hijo de Dios gloria a Dios quiero aceptar porque en tu corazón uy, pastor ya no me llamaba él dijo que se daba un aplauso Cristo, dame un aplauso nosotros estamos ahí en esa iglesia ¿viste? Matal Viri Paneo Cristo te está llamando también quiere aceptar Jesús de corazón dame otro aplauso por esa mujer dame otro aplauso por esa mujer dame otro aplauso pero démele a uno señores démele a uno que es posible más con el rey porque es algo vale más que eso pastor yo voy a orar por ti voy a orar por tu familia también anda que el pastor va a orar por ti porque yo sé que Dios tiene grandes cosas con ustedes pastor, adóreme por ella también doña usted sabe que usted está quebrantada y sabe que usted está enferma míreme míreme aquí yo sé que usted es que era también eso lo sé yo aceptó a Cristo pero hay una enfermedad todavía que la está gobiando le han venido varios pensamientos a usted y ha tenido dolencia fuerte ha tenido dolor de fuerte ha tenido dolor de fuerte desde el momento de ese pensamiento a punto hasta despedir la vida de ella pero Cristo llega a tiempo y Cristo llega a tiempo se me pone ahí también que voy a orar por todo vaya en el pacto porque vamos vamos a orar por ese quebrante que usted tiene si hay alguien como esa joven que lleva ese niño ahí le concílete mama que tú sabes que Dios tiene cosas grandes contigo como que Él ha determinado a ser contigo Él no se ha parado Él lo hará lo que ha decidido contigo Él lo hará porque cuando Dios tiene algo determinado por una persona puede pasar el tiempo puede pasar lo que venga pero no puede morir hasta que el propósito de Dios no se cumpla en ti cuando Dios tiene el propósito de una persona la persona no puede morirse hasta que el propósito de Dios no se cumpla la persona no puede morirse hasta que el propósito de Dios no se cumpla pero Dios la llama alabado sea el que vive oye ven ven al camino de Dios retorna joven retorna que lo que Dios tiene contigo es grande retorna ven ven que estamos al último tiempo ven gloria a Dios gracias porque si tú quieres ganar de lo demás primeramente tienes que venir tú si quieres ganarte lo que está en los alrededores tienes que venir tú no lo mire a ellos los que están al lado porque ninguno de esta gente te va a dar la salvación porque la salvación era Cristo y tú conoces de las palabras tú conoces de las palabras de Dios porque las palabras de mi Rey están sembradas ahí pasa a este lado ven para que oremos también por ti tu niño pasa ese hombre que está sentado allá en ese banco ahí quiere hacer un pacto con mi Cristo miren por ti miren allí está la iglesia miren y vamos allá a buscar para ir a la iglesia gracias por venir ese hombre que está rellenado allá sentado miren usted no ve usted no anda los cabarets usted no anda para acá porque no se decide a entregarle su corazón a Dios ya que no dice entregarle la juventud entiende entonces caballete entiende tu corazón a Dios que te va a sanar de esa piel la gloria de un docente es un olor muy fuerte y no te digo ni que por sanarte porque el evangelio no tiene propaganda usted bien y grito sano ese señor que está sentado ahí también con esos pantalones marrones y esa mujer también esa dos que están sentadas ahí ustedes han disfrutado demasiado de la vida y ustedes han cogido como una bola de billar para acá y para acá y para allá y todavía conociendo el corazón mira ese que está prohibiendo acepta el Cristo porque si no Cristo te va a soltar fuertemente oye Cristo te va a soltar fuertemente porque tú has brincado y has saltado y has aprobado y nada has visto la solución ahora tú quieres ver la solución prueba Cristo porque mi Cristo come mal agua y que lo chupa se queda pegado y hace 10 años que yo lo chupé estoy pegado y por nada que me quiera despegar él me pega vamos a ver que vive los habitantes de este lugar escuchen esta es la última voz de los cristianos que estamos predicando el evangelio porque está a punto de la iglesia se ha levantado ahora si hay alguien de los que está ese peluco que está ahí ¿quién es? el chino Prieto el chino Prieto tú ya no has visto el chino Prieto pero se llama el chino se llama el chino tú te recuerdo cuando tú me dijiste el otro día yo voy a hacer más crédito y ahora ¿quiere aceptar algo? ¿eh? ¿tú me avisas? ¡Gloria a Dios! yo te aviso ¿de qué jueves? ¡Ay papá! tú sabes que el hombre no cumple ¿no oí tú? ¡Gloria a Dios! el hombre no cumple pero Dios sí cumple hermano Babi ya yo declaro hermano ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿sabes qué? Dios tiene el propósito ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¿te se recuerdo una vez cuando yo fui a su casa en el santo que no me conocía tranquilo yo no me había casado todavía con mi esposo yo no me había casado todavía con mi esposo por ese callejón ¡Apera! Dios tiene el propósito como un neván Dios está pasando por un proceso tu luz alrededor el proceso que está pasando que te pido tu viento a mi favor y no voy a cambiar y no voy a cambiar que Dios libera todo suyo reencagurado y a poco con el sol corrió la gloria se apartó y Dios lo puso siete años y comía lleno tibia de lo monto y cuando este hombre comprendió la gloria dice que la dignidad de este hombre le fue devuelta su grandeza le fue devuelta que si era rico Dios le multiplicó su riqueza lo mentira y él dijo cuando miró para arriba no sé qué dijo ahora reconozco que el más grande que Dios no hay nadie si en este momento si las palabras le han llegado no puede mirar a nadie a mí nadie me va a dar la salvación la salvación individual mira a su hija con la pancita ahí a mí ella ahora me va a dar la salvación la otra me va a dar la salvación esta niña todavía no ha venido a Cristo por tal de una decisión está en dos aguas si caigo o no caigo pero que le dice que caiga porque también ella ora por usted nosotros también oramos por usted yo me he metido hasta en silicio por usted le sigamos haciendo llamar que el Señor le bendiga David ora por usted doña David ora por usted ora por ella por sanidad ora por ella por sanidad porque ella te dice por mi Cristo puede sanar la iglesia bendecido santo vos tu padre te bendecido y te adoramos y te damos gloria te damos gloria te damos esa nación gracias por cada habitante en este lugar gracias por el padre gracias por sus hijas gracias por este local gracias por mi esposa y gracias por mi Dios mío Señor para amar gracias por cada una de estas personas que viven en esta comodidad gracias por cada uno de los amigos que están escuchando la palabra de Dios gracias por cada persona por cada niño por cada dama que vive en este lugar Dios mío Señor que tú lo bendiga que tú Dios mío Señor toque su corazón que tú trate con su corazón Dios mío antes de que sea demasiado tarde Señor que tu presencia le toque para llamar en esta vida en esta hora Dios mío para llamar para que tú te metas por los hogares para que tú toques las almas que tú toques los corazones para que tú toques ese hombre que no te salga también para que tú lo bendiga que tú lo cuides en el camino para que tú cubra Dios mío atamos todo espíritu de muerte Dios mío atamos toda muerte repentina todo espíritu de accidente Señor cuida también Dios mío a nuestra familia cuida Dios mío a cada una de estas familias cuida a una y salida que está ahí Dios mío en ese vuelto del mar para allá para amados libres a los Dios mío señores cosas malas para amados para que cubra todo ese alcohol para que te presento los bojitos Señor sigues rompiendo cadenas sigues rompiendo maldiciones sigues rompiendo toda malicia Señor para que aún merece el sol que nosotros rompamos toda maldición rompamos toda alejadura del diablo que te impidiendo que eso no se venda también reprendamos toda malicia para el poder de la palabra dale un aplauso al grito dale un aplauso hola amigo